Hay una noticia, nosotros habíamos dicho que esperábamos este fin de semana para pronunciarnos sobre el tema de la Alcaldía de Bogotá, que es un tema dramático y el Centro Democrático lo cierto es que tiene o ha tenido una candidata que no aprendió, que no tenía posibilidades después de la Samuelada. La candidatura de Ángela Garzón era como una caricatura. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos? Porque nos han dicho que la señora Ángela Garzón está furiosa porque le quitaron el aval del Centro Democrático. ¿Eso es verdad? Sí, señor. Esa es la noticia precisamente a esta hora. La mañana empezó moviéndose muy fuerte con lo que ocurriría precisamente con esta candidatura y el Centro Democrático acaba de publicar en su página oficial y a través de sus redes sociales el comunicado donde le agradecen a Ángela Garzón el haber hecho parte de ese proceso democrático donde se escogió un candidato único que será apoyado por el Centro Democrático y en este caso será el doctor Miguel Uribe Turbay, con quien el Centro Democrático aspirará a llegar a la Alcaldía de Bogotá. Bueno. De manera que eso ya está definido. Ya está definido. Super felicitaciones a Miguel Uribe por ser el nuevo candidato por el Centro Democrático y toda la unión de derecha que se ha hecho en torno a él. De hecho, el viernes, doctor Fernando, tuvimos noticias de primera mano de lo que fue el evento de bancada, la reunión de bancada del Centro Democrático. Representantes y senadores, todos en el norte de Bogotá, noroccidente de Bogotá, en una reunión muy intensa, muy importante, en la que se definían temas capitales para el futuro del partido de cara a las elecciones regionales. Uno de esos momentos fue muy complejo en el que la señora Ángela Garzón se presentó ante el partido en medio de muchos cuestionamientos, el más fuerte de ellos, sin duda alguna, el hecho de haber aparecido en un video que se grabó en mayo con Daniel San Pedro Espina, enemigo, hay que decirlo así, ¿no?, del presidente Uribe, quien se lo pasa caricaturizándolo y burlándose de lo mismo que de otros personajes del Centro Democrático, como el caso de Paloma Valencia. Pues en ese momento tan tenso, muchos preveían que en cualquier momento se daba la última palabra y era decirle que no seguía más en el proceso y que quedaba Miguel Uribe. En medio de acusaciones muy fuertes entre unos y otros, porque ya empezaron a decir que habían acordado la encuesta, otros a desconocerla, otros a decir que el resultado no era, habían armado realmente un galimatías alrededor de esto. Y por fin se acaba la gran incertidumbre con este comunicado de prensa que se conoce a esta hora de la mañana, donde el Centro Democrático ratifica el compromiso con el progreso en Bogotá y ratifica como candidato, por su parte, al señor Miguel Uribe Turbay. Entonces, se está formando una coalición que ya parece integrada por el Partido Liberal, de donde brota Miguel Uribe Turbay. Muy bien. Por el Partido Conservador, que había tomado la decisión, aunque no se había comunicado suficientemente. El Partido Conservador está con Miguel Uribe Turbay. Colombia Justa y Libre está con Miguel Uribe Turbay y seguramente vendrá también el Partido Mira. Y ahora el Centro Democrático. Bueno, entonces queda pendiente para conformar un bloque de unidad en frente del discurso populista de extrema izquierda de Claudia López, que está llamando a todos los militantes de la izquierda y que están aceptando y que se van para allá. Hay que hacer un bloque de derecha para salvar la ciudad de Bogotá y esperamos que el doctor Galán no sea obstáculo otra vez, ¿no? Pues, mire, he visto un par de encuestas de esas, porque ahora resulta que todos son encuestas, ¿no? Todos son encuestas. Es una cosa medio compleja porque uno no sabe, además, a qué criterios obedece. Encuestas que crearon el caos en el Partido Centro Democrático, ¿no? Y lo siguen creando, ¿no? La famosa Samuelada, claro, desde luego. Siguen encuestas en otras latitudes del país sin que haya definición de los candidatos que debiera llegar. También hay una unión que se está cocinando, que es con María Andrea Nieto. Se reunieron el día de ayer a un chocolate santafereño. Y están hablando, están, digamos que llegando a un acuerdo, ya que ella recogió firmas por su movimiento Voyportivo Gotá, pero recordemos que ella no marcaba una intención de voto muy alto. Aún así, es un apoyo adicional que le suma a Miguel Uribe. Es un hecho. Y hay otro apoyo también. Que termina con Miguel Uribe. También hay otro apoyo súper importante que lo anunció Miguel Uribe el fin de semana y es con MSI. Recordemos pues que aquí el MSI tiene una senadora que es la senadora Claudia Castellanos del Partido Cambio Radical. Movimiento. ¡Ah, caramba! Sería la MSI, la Misión Carismática Internacional. La Misión Carismática Internacional, la Iglesia Cristiana. Entonces también el fin de semana se anunció. Miguel Uribe publicó una foto con la hija de la senadora Claudia Castellanos, con Sara. Y bueno, entonces mucha más gente se suma a esto. Y la verdad, a mí me parece una excelente decisión del Centro Democrático. Mucha gente estaba muy brava con Ángela Garzón. ¿Qué se sabe del Partido Mira? ¿Del Partido Mira, doctor? Porque Colombia Justa y Libre ya es un hecho, ya adhirió a Miguel Uribe. En esa reunión que le comento yo del viernes, el presidente Álvaro Uribe estaba, hay que decirlo, sí, no se le veía satisfecho con la situación. De hecho, habló de cómo estaban adhiriendo poco a poco los partidos cristianos. Incluso dijo que se había hecho todo el trabajo para lograr que ellos adhirieran a la candidatura de Ángela Garzón, pero que no fue posible. Y mencionó Colombia Justa y Libres y mencionó el movimiento cristiano Mira, con el que se estaba adelantando importantes acercamientos, para que apoyaran en uno u otro sentido la aspiración del Partido Centro Democrático. O sea, apoyaron a Ángela o apoyaron a Miguel. En la medida en que se fue Miguel, perdón, en la medida en que se fue Ángela, o salió de la contienda, pues obviamente será un apoyo que llegue directamente a Miguel Uribe Turbay. Yo también creo que el Mira se va a unir a Miguel Uribe Turbay. Hasta el momento en sus redes sociales no hay ninguna información de que ya haya una alianza, pero yo creo que sí lo van a hacer, doctor Fernando. Es lo más lógico. Sí, es lo más lógico, doctor Fernando. Y la verdad, yo me siento muy feliz por esta elección. Bueno, nosotros estábamos en la misma tónica, solo que habíamos coincidido entre todos en que dejábamos pasar este fin de semana, ya para no seguir más en esta cosa. Es que esto no era posible, esto no era posible. Seguir dividiendo el partido, seguir causando estos daños, el Partido Centro Democrático se quedó sin candidato a la alcaldía. Pero vaya, manes de las encuestas, ¿no? Sí, el mecanismo ha resultado... Estas desventuras... No, 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 no profundice mucho porque llegamos donde no queremos llegar ahora. No, 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 han dicho que es muy democrático. Deje así, deje así. No, no, eso no es democrático, ni en nada de eso. Eso es simplemente una perversión de la democracia porque la democracia se hace entre la gente que está de acuerdo con uno. Y si uno hace una encuesta entre los militantes del Centro Democrático, eso tiene una determinada dimensión y basta ver que se haga bien hecha. Pero si la encuesta la deciden los enemigos del Centro Democrático, porque al Centro Democrático le dan un 15 o un 20 o un 30% de participación y el 70 a cualquiera que quiera manifestarse en las encuestas, eso no puede ser. Las encuestas han sido un instrumento demoníaco al servicio de la división y de la destrucción del partido. En Antioquia, en Antioquia le quiero contar que el Partido Mira, nos confirma aquí el doctor Usuga en Antioquia, el Partido Mira ya está respaldando a Andrés Guerra, candidato a la gobernación por el Centro Democrático. Muy bien. Candidatura que va muy bien, le digo. Y seguro, espero que sí. Y seguramente en Medellín la candidatura de Alfredo Ramos vaya viento en popa, ¿no? Esperemos que así sea. Porque esto tiene que cambiar, esto no podía seguir como venía y esto necesita un viraje muy fuerte y lo ha tenido y bienvenido. Nuestra simpatía, ¿sí se nos notaba nuestra simpatía por Miguel Uribe o no se notaba mucho? Usted lo dijo de frente, doctor Fernando. Usted fue el que le dio el apoyo de frente y la verdad era muy evidente. Tanto es así que la gente en nuestras redes sociales escribía que qué chévere que el doctor Fernando Londoño esté apoyando a Miguel Uribe. Además, los uribistas pura sangre la tenían clara desde un principio hacia el Partido Centro Democrático no apoyar a Miguel Uribe. Ellos ya tenían claro que se iban con el candidato liberal. que arrastra una cola muy difícil que es la gestión en el gobierno del alcalde saliente, Enrique Peñalosa, que no las tiene todas consigo, ¿no? Por eso, y hay unos temas complicados como el tema de la carrera séptima de Bogotá, que va a ser un desastre para esta ciudad. Miguel Uribe no se puede empecinar en esa obra. Y vamos a ver qué pasa con el metro, porque ya Claudia López dijo que ese metro elevado no y que definitivamente va a proponer que se dé por terminada esa licitación para ir al metro subterráneo, que es un punto de honor del candidato Petro. ¿Adivene cuántos años nos demoraremos donde esto se haga realidad? Bueno, pues otros 70, no importa. Eso le tocará a nuestros nietos algún día, pero esto puede ser lo que está pasando. Vámonos un poco a otros lugares del país, porque lo que está pasando en Arauca es sencillamente dramático. ¿Usted vio las declaraciones del candidato del Centro Democrático a la gobernación de Arauca? Claro, doctor Fernando. Las leímos ayer realmente espantados al ver cómo las ONGs y las mismas autoridades guardan silencio frente a lo que está ocurriendo por cuenta de la acción de los terroristas. Así es. Ya van 114 personas que han venido asesinando casi que sistemáticamente. Las ONGs guardan silencio. Y lo que nos dice Juan Carlos Santamaría, candidato, es que en este momento, si estas acciones violentas se hubieran cometido por paramilitares o incluso no estuvieran involucrados guerrilleros, pues digamos que todo el mundo estaría encima y estaría en el ojo del huracán Arauca. Pero vemos que no es así, pues se están cometiendo por grupos al margen de la ley y nadie dice nada, nadie hace nada. No nos explicamos por qué Arauca no tiene en este momento quien la defienda. Pues no tiene quien defienda a Cundinamarca. La situación en Cundinamarca es gravísima. Al doctor Santamaría le iban a hacer una samuelada, no sé cuál es la samuelada, pero le hicieron otra peor. Y entonces nadie supo cómo se hicieron esas consultas telefónicas. Lo cierto es que pusieron de candidato del Centro Democrático a una persona que no ha sido del Centro Democrático, que no tiene ninguna tradición con el Centro Democrático. Y aquí la organización, para llamarla de alguna manera suave, que tiene el gobernador actual va a prevalecer y en Cundinamarca sí que es cierto que vamos a seguir con las mismas. Hombre, sin librar la batalla, sin una organización, sin una alianza que permita que Cundinamarca se exprese. En Cundinamarca hay una mayoría uribista importantísima y la estamos dejando sin canales de expresión. Sí, se insiste en la candidatura de Wilson Flores, que dicen es un hombre muy preparado, pero que no goza de los afectos del uribismo tampoco en Cundinamarca. O no, por lo menos de los uribistas que llamamos pura sangre, que no están satisfechos con esa elección que se produjo al interior del partido. Muy bien. Doctor, mire, usted se preguntaba si la gente se dio cuenta que usted desde un principio apoyó a Miguel Uribe. Alguien muy cercano a Miguel Uribe, de la campaña de él, nos escribe, el apoyo del doctor Fernando Londoño fue fundamental para que el Centro Democrático tomara esta gran decisión. Pues nos complace mucho saberlo, porque es que Bogotá no se puede perder sin librar una batalla. Bogotá es demasiado importante en la suerte del país para que nos entreguemos con unas divisiones absurdas. Por eso hay que hablar con Carlos Galán cuanto antes, cuanto antes. La candidatura de él separada, eso no va para ninguna parte ni tiene ningún sentido. Pero él está haciendo un esfuerzo recolector de firmas. El nombre de Luis Carlos Galán resuena todavía en la mente de mucha gente en esta ciudad de Bogotá. Y Carlos Galán debería ser un personaje muy importante de esta gran coalición por el rescate de Bogotá, de una ciudad que va muy mal, una ciudad que no tiene vías, una ciudad que no tiene unos servicios escolares y unos hospitales y una comodidad para que la gente viva, una ciudad que tiene abandonadas sus grandes obras. No, a Bogotá hay que rescatarla. Son 12 años de retroceso que nos ponen a 1950 o 60, ¿no? No hemos avanzado en absoluto. Igual, que me llama la atención de Carlos Fernando Galán. Él dice que es el único, aparte de Claudia López, con posibilidades de ganar la alcaldía. Pero también en una entrevista que le da María Isabel Rueda en El Tiempo, dice que está listo para recortar las diferencias con la candidata del Partido Alianza Verde. Entonces no sabemos para qué lado va. ¿Con el Partido Alianza Verde? Sí, exacto. Que está dispuesto a recortar esas diferencias con la candidata del Partido Alianza Verde. Pero sobre esa declaración tengo que decir una cosa, doctor Fernando. De primera mano supe que el candidato Galán dijo que estaría inclusive muy dispuesto a sentarse a hablar con la gente del Centro Democrático. Pero pues cómo tiene que ser. Es que recordemos que en las elecciones que terminaron en el triunfo de Petro, personalmente reuní a Gina Parodi, a Carlos Galán. Y a David Luna. Y a David Luna, para decirles por Dios, salven la ciudad, pónganse de acuerdo, hagan una política grande, generosa, escojan a cualquiera de ustedes tres, el que quiera, y los demás apoyen y cambiamos la historia de Bogotá. Cada uno se quedó en lo suyo y entre los tres divididos le abrieron espacio a la candidatura de Gustavo Petro, que fue elegido con una gran minoría. ¿Cuántos votos sacó en Bogotá Gustavo Petro el porcentaje de votos? ¿30 y qué por ciento? 30, 32 por ciento de la votación. Con eso fue elegido alcalde de Bogotá. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y el doctor Carlos Galán lo tiene que entender. Y la gente lo tiene que entender, la gente que esté con Miguel Uribe. Esta no es la hora de triunfalismos, sino de generosidad con la ciudad. Para hacer un gran plan por Bogotá, ya, empezarlo ya, hacerle una propuesta enorme a la ciudad, sobre la base de la Unión, nada menos, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Colombia Justa y Libre, Partido Mira, Partido Centro Democrático, por Dios, lo que se puede hacer ahí trabajando de consumo. Se puede salvar la ciudad de Bogotá. Y con unos partidos como los dos que usted acaba de mencionar, los dos cristianos que son Justa y Libres, y Mira, que son partidos que se caracterizan por su disciplina de partido a la hora de tomar decisiones y de acompañar las elecciones. Hay que decirlo. Ningún otro partido había logrado la infraestructura que ellos tuvieron para las elecciones al Congreso de la República y Presidencia. Tenían gente vigilando en absolutamente todas partes. No importaba el puesto de votación, había alguien del Mira o había alguien de Colombia Justa y Libres. Para responderle su pregunta, doctor, él fue elegido, Gustavo Petro, con el 32,16%, equivalente a 729,308 votos. ¿32%? Es que uno no puede permitir que la ciudad capital de Colombia, donde se deciden tanto de los destinos de Colombia, lo elijan el 32% de la gente que va a votar, no el 32% de los bogotanos, porque la abstención fue de todas maneras muy alta. Pues de los que fueron a votar, el 32% eligieron a Gustavo Petro y las divisiones hicieron el resto del trabajo. No, no puede haber división. No puede haber división. Esta unión con Miguel Uribe tiene que ser una unión franca, sincera, y olvidándonos, pues, de la carga que le significa el desprestigio del gobierno de Peñalosa. Él no tuvo que ver con las decisiones o las indecisiones que llevaron a este desastre de la alcaldía de Peñalosa, pero es una persona de primera condición humana, es una persona inteligente, es una persona capaz, es una persona valerosa, tiene todas las condiciones. Entonces, esperamos que tenga también generosidad de espíritu, que reciba a todos los que llegan y que tenga condición de liderazgo para crear un proyecto único que no tenga a la vista, sino el bienestar de la ciudad de Bogotá y la salvación de una ciudad que se encuentra en muy mala circunstancia, porque esa es la verdad. Así es. Y en ese entonces, 2011, estamos hablando ya de hace casi ocho años, Carlos Fernando Galán tuvo 285.263 votos, equivalente a un 12,71%. Es algo que, evidentemente, puede ser determinante para estas elecciones. Uno conoce el talante del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y doctor Fernando, usted que trabajó con él en el Ministerio del Interior y de Justicia, siendo el presidente Uribe, pues, el primer mandatario de los colombianos. Entonces, independiente de los choques que hubo entre Carlos Fernando Galán en el Senado de la República, recuerdan ustedes unas cosas muy desagradables que ocurrieron, unos insultos que lanzó Carlos Fernando Galán sobre el presidente Uribe, estamos seguros que él declinará o dejará de lado su tema personal para poner en el centro el tema importante que es el futuro de Bogotá. Bueno, y habrá que recordar la participación que tuvo Luis Carlos Galán en la elección de Álvaro Uribe Vélez. Eso hay que recordárselo a Carlos Fernando Galán. Es que Luis Carlos fue definitivo. La adhesión de Luis Carlos Galán al presidente Uribe en vísperas de las elecciones fue definitiva para conformar esa gran unidad que llevó Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República. ¿Los hechos están ahí? ¿No recuerdan ustedes la adhesión de Luis Carlos Galán a Álvaro Uribe? Bueno, yo sí la tengo. Yo sí la tengo. Pero sí sabemos, y lo hemos escuchado varias veces al presidente Uribe hablar de la amistad que tuvo con el doctor Galán. Yo sí la tengo muy presente. En todo caso, se respira otra atmósfera y el impacto que esto tendrá sobre muchas regiones de Colombia donde se diga, por Dios, no le podemos dejar el manejo de los territorios a unas minorías, a unas minorías muy entusiastas, claro, muy audaces y muy capaces de hundir definitivamente el proyecto territorial de que se trata. Hay que salvar a Colombia, hay que salvar los territorios nacionales sobre la base de grandes, de generosas alianzas que enfrentemos a quienes son contradictores. La vida política es entre contradictores y si no, la política no existiría. Por eso nos sorprendió tanto y nos golpeó tanto que tuviéramos un presidente del Senado que estuviera hablando del partido único. No, Dios no es libre. No, partido único no puede haber. Lidio García trataba de hacer una especie de unión entre todos los partidos para sacar adelante los proyectos. Es lo que le entiendo yo al discurso. Bueno, eso es bonito y una cosa sentimental y romántica, pero uno no puede hablar de partido único sin saber que esa expresión tiene una carga histórica gigantesca y demoledora. Dios mío, Dios no es libre de los partidos únicos. Eso se los dejamos a Corea del Norte, a Cuba, a la Unión Soviética en su momento, a China en su momento y a Venezuela. ¿Ese es el partido único? No, por favor, no. Bueno, y más adelante hablaremos de la reforma a la justicia que pretende la doctora Margarita Cabello. A ver, eso cómo es, de dividirla por lotes o por entregas. Eso no nos convence para nada, para nada. Tiene que haber una visión de conjunto sobre la justicia colombiana porque no tenemos administración de justicia. Es así de sencillo. Y nos vamos a hablar con el doctor Juan David Vélez, representante del Centro Democrático por Colombianos en el Exterior y quien nos hablará de un temita que se está volviendo un tema, pues, el peor ubicado dentro de todos los posibles. Lo ubican como si es un proyecto en favor de una persona, en favor de Andrés Felipe Arias. Ni más faltaba. Es un proyecto de justicia, es un proyecto de recuperación de Colombia dentro de los países que cumplen los tratados internacionales. En un minuto, Juan David Vélez estará con nosotros en La Hora de la Verdad y les hablábamos al oído.